Desde la pasarela donde se encontraba Julia, lo más asombroso era el contraste entre Brian y lo que los escuchaba. El primero llevaba el mono negro a sabache de grueso algodón americano del partido interno, que le quedaba tan bien que parecía hecho a medida. Todos los demás eran del partido externo y vestían monos de rayón azules o demasiado apretados o exageradamente holgados. Tras el primer uso, los monos de rayón se abombaban por las rodillas. A los 20 usos, las rodillas ya estaban repletas de surcidos. El tinte se iba con los lavados, con lo que cada mono era de un azul algo distinto y con manchurrones en las zonas donde se había descolorido de forma irregular. O'Brien era alto y fuerte, mientras que los de ficción eran o esqueléticos o barrigones. Se los veían corvados por el acobartamiento permanente de los sumisos. O'Brien, en cambio, era un torso tieso como una vara. Uno no paraba de imaginar aquellas manos grandes con los nudillos descarnados y aquella nariz desdeñosa rota, pese a que en realidad no tenía ni una sola tara. Luego estaba su encanto. Trataba a todos los hombres como si fueran amigos suyos y a todas las mujeres como si lo hubieran encandilado. Teatro claro, pero era difícil que no cayera bien. A Julia le recordaba una película que había visto en la que un tipo del partido interno que se había quedado tirado en la segunda región agrícola terminaba salvando la cosecha. Solo él había sido capaz de ver que el problema del maíz era un insecto minúsculo que lo devoraba desde dentro. Todo gracias a su intelecto superior, simbolizado por las gafas que llevaba sujetas sobre la punta de la nariz. No obstante, cuando llegaba el momento de la cosecha, doblaba las gafas y se las metía en el bolsillo y su fuerza bruta maravillaba a los campesinos. Las chicas suspiraban por él y los braceros lo reían a carcajadas las bromas campechanas. O'Brien era así, hasta los lentes con montura dorada y las jóvenes suspirantes. En aquel momento, por ejemplo, Margaret, una del albergue de Julia, había aparecido de pronto a su lado en la máquina 4 y se reía de lo que fuese que O'Brien hubiera dicho. Con las mejillas sonrojadas y una mano del pelo rubio pajizo, Margaret ni siquiera trabajaba en ficción y no tenía una causa justificada para estar allí. Detrás de ella estaban Cime y Ample Thor, ambos compañeros suyos en la planta décima. Alguien debía de haberlos alertado de la presencia de O'Brien y habían ido corriendo. Julia miró a otro lado, irritada, porque ella tendría que haber estado allí ligando con O'Brien, no porque le encantasen sus ojos azules, sino para saber si necesitaba alguna reparación doméstica. La mayoría las quería. Los de vivienda tardaban una eternidad y cuando por fin acudían, nunca tenían piezas de repuesto. Julia hacía reparaciones a domicilio por el desafío. O eso decía ella. Pero casi todos tenían la amabilidad de sortales 50 dólares y con los mismos miembros del partido interno, desde luego merecía la pena. Aunque no le pagaran nada, habría sido preferible que le pagaran. Eso era tratarte como una amiga. Julia había oído contar que algunos conseguían trabajos o pisos gracias a amigos de aquella clase. O'Brien habría sido el amigo ideal. Aún así, Julia se quedó en la pasarela con cara de obediente concentración. La sola idea de abordar a aquel hombre le ponía carne de gallina. O'Brien era del Ministerio del Amor. En aquel instante, se cortó la corriente de las máquinas que vibraron y detuvieron con un gruñido como el de una gran bestia que suspirara pesadamente y dejara caer su figura inmensa al suelo. En el silencio que siguió, un silencio de golpes en el hueso de la risa. Un silencio como el de la sordera posterior al estallido de una bomba. Sonó el silbato de los dos minutos de odio. Ficción, como otros muchos departamentos, guardaba su odio en archivos. Archivos disponía del espacio. Mitad de la oficina se había despejado con el pequeño ajuste del 79. Además, suponía un descanso agradable para los de ficción que trabajaban en las profundidades oscuras mientras que los de archivos estaban en la planta 10, con hileras de ventanas en las cuatro paredes. La idea era que no utilizaran ascensores. Ejercicio sano, camaradas. Para colmo de males, había tres plantas, fantasmas, que en su día habían sido bulliciosas oficinas, pero de pronto estaban vacías, con lo que la planta 10 era en el fondo la planta 13. Esto implicaba no solo tener que subir tres tramos más, sino también pasar por aquellas plantas de muertos. Todos los descansillos estaban presididos por una telepantalla. Cime y Amplefort, a los que les costaba subir, se detenían constantemente a comentar con aparente fascinación lo que fuese que dijera la telepantalla, a la vez que jadeaban y limpiaban el sudor de la frente. Julia tenía la costumbre de sonreír a todas las telepantallas al pasar, imaginando que alegraría con su aspecto a algún hombre que vigilaba aburrido. Las escaleras no le inspiraban el menor miedo. A sus 26 años estaba más fuerte que nunca y mucho mejor alimentada. Ese día estaba especialmente animada, después de tantas horas de tedioso ocio. Y se acercó trotando, charlando con todo el que se encontraba, estrechando manos y riendo bromas. Cime la llamaba quiéreme, algo que a veces le chocaba, pero que claramente podría haber sido mucho peor. Solo al final, bajó el ritmo, con brusquedad, al ver que iba a terminar adelantando a O'Brien. Como consecuencia, le pisaba los talones cuando el grupo entró en avalancha en archivos. Lo primero que vio fue a Smith, viejo triste. Estaba montando hileras de sillas y absorto en su labor. Resultaba sorprendentemente simpático. Smith, un hombre de unos 40 años, de piel muy clara y ojos grises. Se asemejaba al tipo del cartel de honrar a nuestros peones intelectuales. Aunque por supuesto sin el telescopio. Parecía estar soñando con algo frío, pero agradable. Quizás estuviera pensando en música. Se movían con evidente placer, a pesar de su leve cojera. Se notaba que le gustaba tener quehaceres físicos.